Música Música Mama aline banzusti, muru keto mama, dombo nye mamama, mamu maskobele Mama aline banzusti, muru keto mama, dombo nye mamama, mamu maskobele Mama aline banzusti, muru keto mama, dombo nye mamama, mamu maskobele Mama aline banzusti, muru keto mama, dombo nye mamama, mamu maskobele Mama aline banzusti, muru keto mama, dombo nye mamama, mamu maskobele Mama aline banzusti, muru keto mama, dombo nye mamama, mamu maskobele Mama aline banzusti, muru keto mama, dombo nye mamama, mamu maskobele Mama aline banzusti, muru keto mama, dombo nye mamama, mamu maskobele Masanae, yo mawate Mamu na kyoho, sala keba Koyo kananaman, nanamokili elekipi kigo Mako salisa yo hei, natambo ya pasi Dejei Achille Nderi, de Montesquieu Ah papa, voyame la bisote Mako salisa yo hei, natambo ya pasi Mako salisa yo hei, natambo ya pasi Dejei Achille Nderi, de Montesquieu Tampere, natambo ya pasi Mako salisa yo hei, natambo ya pasi Masanae, yo mawate Mamu na kyoho, sala keba Coyocan a la palina, la moquilie, el equipo Paco, sali, sayo, eh, en el tango ya fastidie Ah, que parrense, o lindan da solo, eh Minisa Bangoji Mungunga Baguti Yalita, tangale Baguti Memila Minen Iyimone Megitare, memfoude na moulile Iyimone Megitare, memfoude na moumbali Ya samba yuri lile, nyamumu liyeni togo Liyeni musieba antogo, ulimani ritwa antogo Itonne ngabila, imani ritwa nabila Wete nyale menchere Ya samba gatele antogo, uwolum zogo, uwolum bongo Andali yimone Megitare, memfoude na moumbali Andali yimone Megitare, memfoude na moumbali Ayo je yurumogile, abe de yurumoyo Ludo bat anto, ya 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 wen nangang, docteur, di calvario Wobawa, wobamona, wobawa, wobamona, wobawa Wobawa, wobamona, wobawa, wobamona, wobawa, wobamona Wobawa, 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 wogwa, wobawa, 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 wogwa, uw longa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!